Vamos a irnos inmediatamente hasta la ciudad de los Vientos, Juliaca. La expectativa está cifrada, obviamente, en lo que puede ser Diablos Rojos. Ha habido cambios del sistema, la forma en la que se iba a jugar. Debía jugar Diablos este domingo. Pero va a tener que jugar un único partido en la capital de la República. En fin, todos estos detalles. Pero tuvieron una actividad de eso y más. Vamos a hablar con nuestro invitado para el día de hoy en esta edición. Jampiero Cumbicus. En primera instancia, Jampiero, permíteme felicitarte. Qué buen partido que tuvieron tú y tus compañeros. Pero hay puntos altos y dentro de esos destacas, obviamente, y lo dejemos en la transmisión. Felicitaciones por el gran partido, Jampiero. Hola, ¿qué tal, Jesús? Buenas tardes. Buenas tardes con todos los clientes. Sí, muchas gracias. La verdad que fue un partido un poco complicado al inicio. Pero gracias a Dios todos tuvimos, como dices, un buen desolvimiento dentro del campo. Y pudimos sacar un buen resultado. Sí, cambió totalmente el equipo con relación a una actuación floja que se tuvo en Juliaca, donde se consiguió el empate, y allá se salió y decidió a ganarlo, ¿no? Sí, obviamente teníamos que salir con otra actitud, con más ganas, porque sabíamos que era un partido muy clave, ¿no? Que se definía. Se decidía si es que seguíamos en camino o quedábamos ahí nomás, pero como bien tú dices, todos tuvimos un buen partido. Lo pudimos llevar de la mejor manera y nada, pues gracias a eso se vio plasmado en el campo y pudimos tenernos la victoria y la clasificación a la ciudad de Juliaca. Sí, a ver, ¿en qué piensas? A ver, durante la semana yo los vi tranquilos, confiando en la capacidad, ¿no? De ustedes mismos, en los trabajos. ¿Qué cambió de un partido al otro, Jean Piero? Sí, creo que, como tú bien dices, durante la semana hemos trabajado bien, hemos entrenado fuerte, y creo que lo que se dio en el campo fue que gracias a Dios se plasmó, se plasmó lo que entrenamos, lo que trabajamos en los entrenamientos, los movimientos, el estilo de juego, y creo que todo nos salió bien ese día, en todas las líneas estaban los sólidos. Creo que solamente eso fue plasmar lo que entrenamos en el campo y gracias a Dios ese día se dio y como ya lo he dicho, pudimos tener un buen resultado. Sí, ¿fue decisión del comando técnico? Porque te dijeron muy seguido marcándolo a Orozco, que había sido uno de los que más había destacado en el partido de ida, ¿no? Sí, la verdad que eso el profe ya lo habíamos trabajado en el entrenamiento, teníamos que recogernos a un central a marcarlo a Orozco, porque él es el que mayormente se recogía para hacer jugar ese equipo. Y sí, fueron órdenes del técnico y las tuvimos que seguir y creo que nos resultó muy bien. Sí, y lograr sorprenderlo al equipo contrario con el primer gol, luego el segundo gol, el penal, en el primer tiempo esperaban irse con esa ventaja, uno siempre es optimista, ¿no? Pero, ¿esperaban ustedes irse con esa ventaja para afrontar con más tranquilidad el segundo tiempo? La idea era esa, ¿no? Aprovechar el primer tiempo, lograr hacer la cantidad de goles que se nos presente, creo que las opciones que tuvimos las pudimos aprovechar y sí, ese era el objetivo. En el primer tiempo teníamos que salir con todo desde el primer minuto conectados para poder, en el segundo tiempo igualmente, creo que estábamos en buenas condiciones físicas para correr todos los 90 minutos. Sí, el equipo contrario se ve sorprendido por el despide de ustedes, ¿no? Lo de Ian Quispe, lo de Bradian Flores, jugando prácticamente lesionado, lo de Diego Ángeles que también salió sentido. Fue un partido durísimo este, digno de un partido así, de clasificación, pues, de Cova Perú, ¿no? Sí, fue un partido muy fortuito, pero, como bien dicen, no, hubieron varios golpeados, pero, gracias a Dios, ya se están recuperando para poder llegar al siguiente partido que nos toca. Se deben haber sentido bien ustedes, ¿no? Al ver que llegaron dos buses con hinchas, los estuvieron ahí alentando previo al ingreso al escenario deportivo, eso siempre motiva, ¿no? Sí, la verdad que sí, agradecerle a toda la gente que se tomó el tiempo de ir hasta Calca, ¿no? Obviamente no es fácil, pero se tomaron el tiempo de irnos a ver y eso creo que fue muy motivante para todos nosotros, que cuando lo vimos, cuando recién llegamos en el bus, nos recibieron, creo que eso fue un plus para nosotros también, saber que la hinchada nos acompañaba a todo lugar que vayamos. Sí, y ver ahí esa franja roja alentando la bandera del Diablo Rojos, eso es obviamente que ojalá se pueda dar en la capital de la República también, porque cambiaron las reglas, ¿no? ¿Cómo han tomado esta situación, Jampiero? La verdad que estamos un poco incómodos con los cambios que han hecho, ¿no? Creo que a última hora están, como podría decirlo yo, acomodando para ciertos equipos las ventajas, ¿no? Nosotros estamos trabajando, obviamente que estamos incómodos, porque a nosotros nos favorecía mucho jugar acá en Juliaco. Creo que ya bastante tiempo hemos venido aprovechando la localía y eso nos ha servido bastante para seguir avanzando. Pero nada, pues son cosas que pueden pasarnos, nosotros venimos trabajando fuerte, estamos entrenando duro para prepararnos ante cualquier situación que se nos presente. Y esto, más que todo, hay que ser directos, ¿no? Un equipo con allegados al presidente de la Federación Perugán de Fútbol, parece que esto fue en contra de diablos y de los equipos de altura, ¿no? Sí, creo que no quieren más equipos de altura en la profesional, no sea. Pero, nada, como te dije, sea lo que sea que venga, vamos a salir como siempre hemos hecho a buscar el resultado, a seguir avanzando, porque ya falta poco, es como ahora han cambiado la base, ese partido único, y creo que ese partido va a ser amargo. Y hay poquísimo margen de error, ¿no? Este va a ser un partido, digamos, estudiado, pero yo preferiría verlo al diablos como juega en Calca, ¿no? Saliendo a proponer, saliendo a encimar al rival, a presionar, esa debería ser la fórmula, aunque hay muchos días para trabajar, ¿no? Y analizar al rival también, ¿no? Sí, este partido que se nos viene es bastante complicado, ¿no? Porque es un equipo que creo que lo están favoreciendo bastante. Pero nosotros, este, vamos a prepararnos bien física, psicológicamente, para cualquier situación. Creo que estamos en la capacidad, mis compañeros y yo, estamos en la capacidad de sacar el partido adelante, ¿no? Creo que tenemos buenos jugadores en todas las líneas y eso nos favorece bastante. Hay algo oficial, les han dicho ya de manera oficial que día viajan, se especula que se va a tener un partido el día domingo, a ver una gran rifa, hoy tuvieron o tenían planificado, ¿no?, una actividad para poder interactuar con los hinchas, sentir el respaldo de ellos, ¿no? Sí, la verdad que el tema del viaje sí, no, aún no nos han comunicado, pero lo que sí se había era que hay un partido el día domingo, un partido amistoso. Eso sí, creo que nos va a servir bastante también para prepararnos, ¿no?, ante el rival que viene. Claro. ¿Hoy se cumplió la actividad que tenían planificada, ¿Yampiero? Sí, sí, hoy se cumplió la actividad que teníamos de presentar los premios de la rifa que estamos haciendo. Sí, y ojalá que la población responda, ¿no?, y ojalá se pueda habilitar también de alguna forma, esto es cuestión de los directivos, obviamente, que se pueda habilitar, comprar vía virtual, algo así, ¿no?, para que los hinchas de todo el país puedan apoyar. ¿Qué decirle a la fiel hinchada del Diablo yambiero previo a este partido? En Lima hay colonia puneña, hay colonia de la región, siempre allá, para que los vayan a respaldar en este partido único, sea sábado o domingo. Claro, lo de siempre, que nos sigan apoyando, que sigan confiando en nosotros, que nosotros lo que más queremos es darle una alegría, que es la alegría de que vuelva el fútbol profesional a este Diablo Rojos. Yo sé que la hinchada es grande, sé que allá en Lima, si nos toca jugar en Lima, nos van a apoyar, a invitar también a todos los residentes, ¿no?, puneños que están en Lima, que nos vayan a apoyar, que nos vayan a alentar, porque eso va a servir también de bastante para nosotros. Claro, y sería lindo, ¿no?, volver a, por la puerta grande, ¿no?, a Liga 2, un certamen que quieren verlo ya los amigos de toda la región Puno, ¿no? Sí, obviamente, creo que eso es lo que está esperando, ¿no?, la gente, nosotros también, ese es el objetivo que tenemos, llevar y regresar a Diablo Rojos al fútbol profesional. Creo que si lo logramos, Dios mediante, creo que va a ser una alegría para todo, para todo el pueblo de Juliaca. Sí, de eso no tenemos ninguna duda. Gracias, el Jampiero, bueno, a seguir preparándose a conciencia y ojalá la población apoye todas las actividades que ustedes organizan, hasta cualquier momento, ¿eh? Muchas gracias, Jesús, un saludo para todos. Perfecto, Jampiero Cumbicus, ¿no?, destacado, ¿eh?, anuló prácticamente a Orozco, en el partido a Jimmy Orozco, ¿no?, en el partido, lo hizo retroceder, ya lo veíamos a Orozco en la línea media, mucho más atrás, molesto, fastidiado, la marca asfixiante, lo vieron en las imágenes, ¿no?, pudimos lograr retransmitirlo del partido, inclusive, ¿no?, en fin, hay que seguir apoyando al Diablo Rojo, que es nuestro representante, el único representante del sur del país en este momento. No hablamos de Puno, de Juliaca, hablamos de la región Puno, hablamos de Tangna, Moquegua, Arequipa, Cusco, ¿no?, todo el sur, el único representante es este Diablo Rojo y hay que apoyarlo, definitivamente.